muy buenas chavales que tal aquí estamos en la beta premium de battlefield 4 estamos con master frags hola hola amigos fresi suiz fresi suiz en shanghai joder amigos ya empiezas con los fresi suiz estamos en shanghai en la beta y bueno vamos a ver que aquí nos encontramos por ahí dispara misiles ya hay que disparar misiles ya ya dónde dónde qué guapo de asaul en jane oye estamos estamos cómo se corre cómo se corre mike cómo se corre mike cuánto fue le da la te y ha hecho el cruzadito cierra la puerta corre me tiro me tiro me tiro vamos a aguantar los primeros puntos del día jamás 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 vamos a vamos a que es eso un gato es un gato miren las hierbas que son enemigos ya ese también estamos en chino a mí le ves a través de las betas estas tienen lanzas pepino ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Que disparan! ¡Que no salta! ¿Dónde está ese hijo puta, Mike? ¡Se acepto! ¡Se acepto la pena, Madrig! Tienes un compañero que se llama Snare Cam No me acuerdo de los controles del Battlefield, amigo ¡Dale el 3! ¡Dale el 3! ¡Dale el 3! ¡Dale el 3! ¡A ver, dispara, dispara luego! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Ahí va el tenis! ¡Que te mata! ¡Ah! 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 ¡Dale el camión! ¡Que seguro que es un transformer, tú! ¿Le doy? ¡A ver la física del 4! ¡Lol! ¡Lol! ¡No lo he dejado bien! ¡Hola, Johnny! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡A ver el camión, tú! ¡Lo he dejado para besties santo! ¡Ah! ¡Toma por culo! ¿Cómo se llama el transformer? ¡Me ha matado! ¿Cómo se llama el transformer? No, es la Megan Fox, ¿no? Megan Fox, sí, la Paramon, como es Vamos a poner este ¡Ay, loro, chaval! ¡Hostia, nen! Si no puedo ni correr, si ya me disparas ¡Dale, por estar me pones! ¡Oh, el chino de siempre! ¡Es el mismo! ¡No! ¡Es el mismo! ¡Es cool, es cool, es cool! ¡Ay, Dios mío! ¡Mata a eso! ¿Es enemigo? ¡Es un enemigo! ¡Mátalos, tú! Que sepa, pudra ¡Esta en campeonio, hermano! ¡Esta en campeonio, hermano! ¡Esta se pone nervioso! Pues entro otra vez Pruébate la ropa A ver la que se va. Puto maniquí, coño. ¿Qué coño hace? ¿El negro? Bloqueado. ¡Blocker! ¡Blocker mío! ¡Blocker mío! ¡Blocker mío! ¡Blocker mío! ¿Dónde ibas, amigo? Monkey boy, las manis... ¿Llevo? ¿El chino otra vez? ¿El chino ese que pasa con él? O el equipo enemigo, el chino, ¿O te sale la bandera de donde te han matado? Que los chinos no llevan chilo de ventaja. Esto es pesado, tío. ¡El enemigo ahí al frente! ¡Mátalo! ¡Pero bueno! ¿Qué pasa con ese pavo? No puede ser que todo sea chino. Yo creo que es Estados Unidos contra China porque no te sale la bandera enemiga. Eres el último hombre del grupo. De la escuadra. Por favor. ¡Púchalo! ¡No! ¡Me cargues! ¡No! ¡Primera lección! ¡No recargas! ¡Hola! ¡Se ha muerto solo! ¡P***! Primera lección, no recargas enfrente a un enemigo. ¡Tú tira! Dale al 3 contra ese coche. jajajajajajaja que es que el jory que haces tú que haces no te puedes levantar que no es que corran precisamente robo mira tu al E dale al interruptor ese a cual? a la derecha a la derecha eso dale a la E vale mira E que bajo la hierro que bajo la hierro pero lo has dejado que se va ya no pueden robar ya no pueden robar estos chinos ya no pueden Tira una granada ahí al coche, ¿no? Ahí va, Johnny. Dale a la G. No hay Gs. 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 Madre mía. Ven a tirar algo. Que está mal calibrado. Es que si es un maniquillo lo puede coger o que? No hay Gs. Ay, que cabrón como corre el cerdo. ¿Llevas balas? ¿Vais otro vídeo? Ya sé lo que me pasaba, Master. Estaba confundido los controles con el carro. ¡Puta! Que ya está muerto ya. Ahora no va a estar más. Ahí no me veo. Veo muchos láser apuntando a la puerta. Veo muchos láser, Mike. ¡Que buena, Mike! ¡No! Por detrás. Cruces de caminos. Puto temo. Siempre se queda invisible en el bosque. Es que le puedes dar dos veces a la W para correr. ¡No, Lucien! ¡No, no! Deja a estar de comprar a las tiendas. Es que es tuyo. Ya, ya, es mío. Pero... Ya, ya, ya. A veces es mío y a veces no es mío. No es para trigo. Ya sé yo creo que se va cambiando equipo. Yo me quedo aquí... A campear. Es que hijo de puta. Es un político de eso. Que hijo de puta. Sí, pues mira. ¡No, bro! ¡A ver, Lucien! ¡Montate! No puedo, no puedo. ¡No puedo! ¡Casi le vuelo a la cabeza a la puta! ¡Vamos a por ello, fascineroso! ¡Enfrente dos! ¡Enfrente dos! ¿Cuántas bandas tiene? Nos tendrá que cien bandas a mí. Tiene un poco de lag, eh. Pues support. Con el vídeo support. A ver qué tal es la de... ¡Enfrente Warch! ¡Enfrente dos! ¡Eeeeh! Porque son unos campelos. Los cabrones son unos camperos que flipas. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Se ha metido en un... Ya. ¿Pero qué haces? Gira a la derecha. ¿Dónde está, amigo? ¡Enfrente dos! ¡Está matando, abrobar! ¿Dónde está, tío? Vamos a encontrarme el pecho de él. Vamos al frente empuradanos de otro lado. Vamos a ver, yo ni yo. ¡Están arriba, amigo! ¡Enfrente dos! Pero dónde están los helicópteros y esas cosas. ¡Noooo! ¡Puedo salvarle la mira! Ah muy bien, cerrar las ventanas y la puerta la abrir, es maravilloso Dios que pedazo de tocho lleva este Pero esto es un franco o que? No se tío Pero que yo y esto que es? Ola, 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 ola Pero lo has hecho tío Pero que disparas tío Me he puesto nervioso Pero que disparas? Y con eso destruyes el universo Me pido esto otra vez, dadle al 3 Que cojones es esto tío Como si después rompe el edificio Toda rompe el edificio Pues no se, no se, no se No he olvidado de la mano chile Congratulation for my party El enemigo al lado del lado de lado Dispara a la toca de esos A ti no, a ti no Es que me ha dado la puerta Oye, salen todos los ratones al mismo lado No, no hay, no Y donde están los vehiculos loco? Es que este moco no hay Es en gaiki No jodas El enemigo Toma! El enemigo Toma! 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 Venga ribogon! No! Este arma te está proporcionando más medallas Que en toda la partida Y free babies Detrás, detrás, detrás Ahí, a la izquierda Por allí, a la derecha Joder, a la izquierda No, pero muy incendio Ha ganado Si bebe! Esta dos furido Esta dos furido 19 tic Es como la recreativas Pues yo quiero un muñeco de Batman que le tire de la bote Y diga Vamos chavales, dame puntaco Yo quiero un muñeco de Batman que le tire de la cuerda y diga Hay un murciélago en mi bota Bueno, esta ha sido la primera impresión en este mapa loco Tremenda arma de Super Tremenda arma de Super Con vista térmica Puto Super robando todas las muertes Espectacular En tu equipo, malísimo, eh Y yo, mira el pin Pero... te has quedado delante de ellos Pero si quedas delante te puedes quejar de los de atrás Leip